hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de uruguay dale like a este vídeo si apoyas al equipo de uruguay llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de uruguay versus corea del sur amigos mundial tratar 2022 que primeramente voy a darte ya los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 7 am para panamá colombia perú ecuador 8 am eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 9 am argentina uruguay chile 10 am en españa 2 pm muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de uruguay versus corea del sur ok amigos noticias le lo pasarán estamos hablando que para canales alternativos como te y si es por tigo es por directy tv sport sky sport o mejor le recomendaría a ustedes que lo vean por sus canales nacionales también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes de cada gol y cada guada que se esté dando minuto a minuto amigos se da jueves 24 de noviembre de este año 2022 déjeme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a llevar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes del mundial catar 2022 bueno amigo de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo en el próximo vídeo